Pancho el Bravo fue un músico cubano nacido el 7 de agosto de 1928 en Quiebra Hacha, Pinar del Río, Cuba, y fallecido en La Habana en el 19 de diciembre de 2009. Su inclinación por la música se manifestó siendo un niño, pero no tuvo problemas para dedicarse a este arte, dado que tanto su padre como sus hermanos pertenecían también a la misma profesión. Así pues, estudió teoría, solfeo y clarinete con su padre. A los 14 años se mudó con su familia a La Habana, dado que su padre pasó a formar parte de la banda municipal de Marianao. Pancho el Bravo se inició profesionalmente con la orquesta de Joaquín González. Después, su padre formó una orquesta que llevaba por nombre Ritmo Juventud, donde tocaban los tres hermanos, realizando actuaciones en el occidente del país. Su nombre lo debe a la interpretación magistral del danzón que lleva por título Pancho el Bravo, del músico matancero Pedrito Ramos. En 1959 formó su propia orquesta, alcanzando gran popularidad no solo en Cuba, sino en otros países del área del Caribe y en África Occidental. Dirigía a su agrupación y lo hizo hasta que se jubiló en 1987. Falleció, como decíamos, el 19 de diciembre de 2009 a los 81 años. No tuvo velatorio, ni flores, porque así lo dejó dicho. Sarampión le dio, ¿a quién? A mi novia antes de ayer. Sarampión le dio, ¿a quién? A mi novia antes de ayer. La fui a buscar, para ir con Pancho el Bravo a bailar. Mi suegra salió, y me dijo esta enferma señor. Y salir no puede, hasta el mes que viene, porque tiene, tiene sarampión. Sarampión le dio, ¿a quién? A mi novia antes de ayer. Sarampión le dio, ¿a quién? A mi novia antes de ayer. Entonces pensé, estoy libre aunque solo sea un mes. Me voy a bailar, porque cama tendrá que guardar. Voy a pasear, hasta el mes que viene, porque tiene, tiene sarampión. Sarampión le dio a mi novia, sarampión le dio. Sarampión le dio a mi novia, sarampión le dio. Pero que bonitas más ahora y también. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!